Con la que te quedaste di noche hasta quitar Mi príncipe azul Que no tengas un caballo ni una espada Uno de esos besos encantados Puede funcionar Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado Y me has encontrado Y años me dormí Esperando tu brazo y me has dado Y hoy te tengo a mi lado Corazón enamorado Tu corazón se siente fuera de control Mi cabeza en tu pecho en un incómodo sillón Una torre sin puerta que ya no podía bajar La que escalaste di noche hasta poder llegar A mi ventana Y aunque no tengas un castillo con dragones No te hacemos mofo rompecorazones Me puedo enamorar Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado Y me has encontrado Y años me dormí Esperando tus brazos Y me has dado Y hoy te tengo a mi lado Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX ¿Están listos para aprender? El Instituto Ofil te invita a escuchar este espectacular espacio Donde tú pones el punto final Descubrirás cómo relacionarte de manera sana Y criar hijos emocionalmente fuertes A través de los temas más impactantes del momento Todo esto y más En De la Mano con tus hijos Conectando con ellos desde el corazón No sabes que puedes reprobar Tienes todo, todo a potenciar Y no quieres dar un poco más, no más Te estás haciendo parto Hola, hola ¿Cómo estás? El tráfico lo indica Que estamos ya A nada de las fiestas patrias Y parece que la gente se ha alocado Sí, caray Porque todavía Pues todavía no es el mero día Pero sí ya el tráfico ya se ve como Como parece navideño casi, ¿no? Entonces Me da mucho gusto tenerlos hoy aquí La verdad que estoy súper contenta Ya saben que además este espacio lo amo Y hoy tengo una invitada increíble Tengo una invitada increíble Déjenme decirles que bueno Pues ustedes Los que ya me escuchan de hace tiempo O sea, uh, desde abril Que empecé Desde abril Este, bueno Muchos saben que Que me encanta Abrir este espacio Para platicar He invitado también a hombres Porque sí, la verdad Sí, pero más mujeres Porque sí creo mucho En esta parte De que De que las mujeres Podemos cambiar al mundo De pronto Con esta energía Femenina Un poco masculinizada Que Que hemos tenido que Que dar, ¿no? Así está Esta onda de pronto A veces Que trae esta energía masculina Más activa Más de De entrarle De darle duro Este empuje Exacto Pero la verdad es que me encanta Me encanta que vengan mujeres Acá al programa Y hoy Tengo un mujerón Aquí a mi lado Valery Schlosser Que su apellido Me costó trabajo La primera vez que La primera Las primeras veces Que lo leí Dije ¿Cómo se pronuncia? Pero bueno Ya, ahorita soy ton experta Y déjenme decirles Pues que conozco a Valery Ya de hace Algunos cuantos años Ambas somos Madres No abnegadas Pero somos madres Trabajadoras Y de pronto Sucede que Pues les decía yo Algún día En la escuela De mis hijas Que Me preguntaban un día Los chavos En la escuela Me decían ¿Cómo escogemos A los amigos? O sea ¿Cómo es este proceso De que ¿Por qué me hago Amiga tuya Y no amiga De esa persona? ¿No? Y entonces La verdad es que Pues no hay una receta Y no es que sea Definitivamente Consciente Es total Absolutamente Inconsciente Y escogemos amigos Que se parecen A nosotros En cuanto a valores En cuanto a creencias Tal vez En cuanto a A gustos Preferencias Es bastante complejo Y no es que Nosotros estemos Analizando Y el claro ejemplo Es un poco Como nos conocimos Tú y yo Valery ¿No? Es correcto De que Yo decía Me es muy chistoso Que Sofía Mi hija Se haya hecho amiga De niñas Que sus mamás Todas trabajaban O sea Sofía No digo que no tenga Pero sí Sí tiene Pero cuando era pequeñita Sí cuando iban Nuestras hijas En el kinder Que es desde Cuando nos conocemos Y no vamos a decir Tiempo No, no, no Eso no se dice Pero Cómo Sofía O sea En esta onda Se me hacía muy O sea Se me llamaba mucho La atención Que todas las amiguitas Que Sofía eligió Pues todas Las mamás De esas amiguitas Todas trabajaban Al igual que yo O sea No eran mamás Que trabajaban en casa ¿No? Sino que trabajaban Fuera de casa Y de pronto Pues ahí nos conocimos Cada una En su chamba Y bueno pues Valery trabajó Durante muchísimos años En Coca-Cola En el área de finanzas Correcto Y bueno pues Hace unos años Que Se independizó Y me encanta Porque justamente Pues es parte De crecer Y de Buscar cosas nuevas Y de desarrollarnos Y de sentirnos Creo yo Valery plenas ¿No? Buscando esa parte Que Que nos gusta Que nos apasiona Y pues lanzarnos De cabeza Sin garantía Alguna Es correcto Sin garantía Alguna Y es Estoy de acuerdo Es esta parte De crecimiento Personal Y de ver Cómo damos O sea en mi caso Es como Cómo dar de regreso ¿Sabes? Porque si Tenemos una carrera Y la sociedad Nos apoyó Yo puedo decir Que mi familia Me apoyó toda la vida Muchas gracias Desafortunadamente Ninguno sigue aquí Mis parientes Muy, muy, muy cercanos Pero siempre me dieron Su apoyo Y Pues en este apoyo Que te dan Con educación Y con estar Y en mi trabajo Y mis jefes Pues sí me sentí apoyada Y estuvo muy padre Y la verdad es que Mi época en Coca La recuerdo con mucho Mucho cariño Y cuando salí Una parte de mí dijo Me toca dar de regreso ¿No? Entonces Ahí empezó este camino De empezar a dar clases Y luego Descubrí que me gustaban Mucho las finanzas personales Porque toda mi carrera Fueron finanzas corporativas Entonces pues sí Estuve en muchas áreas De finanzas en Coca Y luego dije Pero dar de regreso En un espectro más amplio Por decirlo de alguna forma Era tocar la parte De finanzas personales Y también lo que ocurrió Fue que precisamente Ana Pau Que es mi hija Un día me dijo Mamá Es que ¿Por qué no se enseñan Química en la escuela? O sea claramente A Pau no le gusta la química ¿Qué? En lugar de enseñarnos Nuevas Y Estas cosas de finanzas Que tú sabes Y luego dije Pues sí O sea Sí tiene razón La verdad es que sí Tiene razón Claro ¿No? Entonces dije Pues por aquí va O sea para mí fue como Una señal de la vida De por acá Una revelación ¿No? Así como ¡Wow! Exacto Pon los veritos Así ¡Wow! ¿No? Entonces así empecé Y me empecé a preparar Y entonces ahorita Estoy terminando ya Mi certificación De coach De finanzas personales También Dije pues sí Puedo dar el conocimiento Pero también quiero apoyar Porque a veces No es nada más Que no sepas Pues yo te puedo hablar De un presupuesto Y todos hemos escuchado Del presupuesto Y todos hemos escuchado Del control de gastos Ajá ¡Wow! Claro Y luego resulta que Nadie lo hace Nadie No La verdad es que Bien poquita gente lo hace Dije ¿Por qué? Pues porque falta Como un coach ¿No? O sea alguien que medio Te empuje A hacerlo Y que te haga entender El por qué Es importante hacerlo Que te ayude a ordenarte Creo yo Un poco ¿No? Tal vez O sea tal vez como que Bueno no sé Por lo menos Y yo creo que hoy Voy a ser la primera Que voy a aprender muchísimo Pero Por lo menos en mi caso Es como muy intuitivo O sea como muy intuitivo Como muy bueno Pues me alcanza para esto No me alcanza O sea como Y intuitivo en mi caso Y porque bueno Pues la verdad Yo sí Sí tengo muy consciente De que nunca debes Gastar más de lo que ganas Creo que la mayoría De la gente No lo tiene tan Tan consciente O sea mucha gente vive De préstamos De deudas De pagos de tarjeta De crédito al mínimo ¿No? Que ahí sí En ese aspecto Sí podría decir Que yo no lo he hecho Tal vez Porque tampoco Lo he necesitado ¿No? Porque el crédito De alguna manera Pues lo usamos también Porque lo necesitamos No tenemos el El efectivo En ese momento Exacto ¿No? Entonces Creo que es cuestión Como un poco De ordenarse Y bueno Y de saber también Por dónde ¿No? Porque a lo mejor Pues yo pudiera ser Muy ordenada Que no lo soy No, no lo confieso Públicamente No lo soy Soy un desastre Personas como tú Personas como tú Son las que necesitan Un coach Exacto No, pues sí La verdad sí Valeri Porque O sea Finalmente Es algo que Lo que acabas de decir No te lo enseñan En la escuela Nadie te lo enseña Y entonces ¿Qué pasa? Que tú vas heredando Estos patrones financieros Así como heredas Los hábitos alimenticios Por decir ¿No? Así es Así como Heredas el color de ojos O el color de cabello O la estatura O la complexión Que son muy visibles Porque se nota Ay mira Este Seguro eres hija de fulano ¿No? Porque se ve luego luego O tiene tu sonrisa Tiene tus ojos Tiene no sé Tus muecas O sea Lo que sea Es muy visible O sea Se nota Pero de pronto Estos otros hábitos Que vamos generando No se notan No se notan Porque los repetimos Muy en automático Porque pues así crecimos Así nos educaron Y así es normal Exacto Por lo menos es normal Para nosotros Y ojo O sea No es que Eso que es normal Este mal Más bien Y aquí viene una parte Que podríamos decir Un poco chistosa ¿No? Curiosamente Nunca habla Nunca se habla de dinero En las casas ¿No? Esta conversación Como el sexo ¿No? Creo que hasta peor ¿No? O sea Peor en el sentido Que todavía Todo el mundo sabe Que la conversación Del sexo Hay que tenerla En algún momento No sabrá Quién la tenga Y habrá quien No la tenga La charla La charla Una alumna Mis ¿En serio vamos a tener La charla? Exacto Pero la del dinero Ni siquiera está contemplada Como una charla Claro Que hay que tener Y esa es como la parte Más triste De este asunto Porque entonces aprendes Casi te diría Que por osmosis O sea No tienes una conversación Como tal Aprendes hábitos O prácticas financieras Que has visto en casa Que nadie te dijo Es que se hace así O se hace así Por esta razón O sea Más allá de si la razón Es buena o mala Ni siquiera me voy a meter ahí Pero entonces aprendes Y entonces llegas A tu vida adulta Como que de repente Te avientan a la vida adulta Con el dinero Y pues como salga Porque nunca se tuvo La charla La charla Guarda un poco ahí La idea de la charla Porque vamos a un corte Ok Y volvemos No se vayan Oigan Mándenos mensajito Ya saben Ahorita seguro Van a poner el corte Del teléfono Porque todavía no me lo sé Pero si no Ahorita de regreso Se los digo Y los que nos están Viendo por Facebook Mándenos ahí Comentarios Sugerencias Preguntas Todo Aprovechen que tenemos aquí A Finance Sensei Para darnos unos tips Volvemos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Ula la chulada Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo Todos los miércoles En punto de las 9 de la mañana Por Proyecto Radio MX Con Sentido Social Un programa Dedicado a las mujeres Donde podrán ser escuchadas Contaremos con invitados Y especialistas Para hablar de lo que a ti Te interesa Oh my God Porque Si no hablas de ti ¿Quién? No te pierdas Todos los lunes De 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos Con Luis Triana Programa de emprendedores Para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con Sentido Social ¿Cuántas veces has querido ahorcar Colgar de los pies O lanzarle la chancla a tu pareja Y horas después Besar Abrazar O simplemente caminar juntos Aquí En tu programa Rollos de pareja Hablaremos de todos los temas relacionados A lo que vive una pareja En la relación humana Más compleja Y más romántica que existe Escúchanos todos los miércoles A las 11 de la mañana A un servidor Aldo Morales Y sus invitados especiales En www.proyectoradio.mx.com Y síguenos en nuestras redes sociales Como Rollos de pareja En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Listo Estamos de regreso a 82 80 Lo encontré Y además lo escuché Entonces ya estamos acá de vuelta Sí, no Bueno Es que este tema O sea, la verdad Sí tienes razón Valeria O sea, nunca tenemos esa charla de No sé Y es Es tampoco También como Perdón No tampoco También es como estos patrones heredados O sea Nuestros abuelos nunca hablaron de eso Y bueno, además se pensaron en la época de nuestros abuelos O bisabuelos O sea, las mujeres ni siquiera se metían en ese tema O sea, era un tema 100% masculino 100% de hombre El hombre de la casa es el que proveía Y el que veía que hacia dónde se iban todos los recursos Y la mujer no cuestionaba No decía No preguntaba O sea, ella simplemente Ponía la manita Dame pa'l gasto Y el hombre le daba Exacto Pero además O sea, aparte de que eso Ahorita lo veríamos así como No manches, qué mal O sea, piensa en esos hombres Que nadie les enseñó Y ese es el patrón que le daban además a sus hijos varones Claro ¿No? O sea, está mal por los dos lados Sí, por donde lo veas Porque no porque ellos fueran los proveedores Significa que tengan O hayan tenido La verdad absoluta De cómo manejar las finanzas personales O las finanzas de la familia O sea, cuántas familias Quizá terminaron en la ruina Porque el señor nunca supo O nunca pensó Que tenía que ahorrar Para cuando se retirara ¿No? O sea, yo un poco lo que veo O lo que me gusta pensar es ¿Cuál es el objetivo De tener unas finanzas personales sanas? O sea, ¿por qué habrías de querer tenerlas? ¿No? Porque podrías partir de la base de Tengo mi trabajo, gano bien Tengo un techo, tengo comida No me hace falta nada Pues sí, qué padre Pero eso funcionaría Si pudieras trabajar hasta que te mueras Que yo creo que nadie quiere hacer eso ¿No? Echarse 60 años trabajando No, bueno Y aunque pensaras Sí, quiero trabajar hasta que me muera Ya tampoco está garantizado O sea, como antes también pensabas ¿No? Voy a trabajar en esta empresa Y de aquí me voy a jubilar ¿No? O sea, como Hasta la fecha hoy Todavía gente que estamos Y me incluyo con la ley anterior del IMSS Que dices Ay, cuando me jubile O me faltan tantas semanas para jubilarme La otra vez me tocó un maestro Que llegó Bueno, lo íbamos a contratar Y entonces llegó a decirnos Que si por favor lo podíamos Poner con un sueldo más grande Para ayudarle a su jubilación O sea, porque entonces quería ganar No sé, por decirte una cifra 60 mil pesos al mes de jubilación O sea, yo lo voy Exacto Exacto O sea, yo lo volteé a ver así como Really? O sea, a ver, en serio O sea, ¿de dónde sacas Que te van a pagar ese dinero? Ni aunque lo ganaras Ni aunque lo ganaras Ni aunque lo ganaras Te van a pagar ese dinero O sea, no es así Y además, ¿qué es lo que pasa? Con los que son más jóvenes Que ya no entran en esa ley más antigua Ya ni siquiera hay esa posibilidad De tener esa lanita Como la llames Extra Con la que sobrevives Como el adjetivo que le quieras poner Exacto Entonces, tienes razón O sea, de pronto es Pues aunque pensaras Que pudieras Que estuvieras Suficientemente sano Y suficientemente fuerte Para trabajar Hasta el día en que te mueras Probablemente eso no va a suceder Probablemente ya en esta época Que estamos viviendo Seguramente no va a suceder Entonces, de entrada El querer tener Unas finanzas personales sanas Es porque quiero tener dinero O una entrada de dinero Para que cuando yo me jubile Pueda mantener mi estilo de vida O sea, eso debería de ser Para mí, la tirada base ¿No? O sea, y nada más Para ahondar un poco En el comentario de este señor Que pretendía ganar 60 mil pesos O sea, la estadística ahorita es La pensión promedio en México Está en 7 mil 700 pesos mensuales Mensuales, imagínate No, bueno Entonces, para todos los que nos Ya entendí tu carcajada Ya entendí tu carcajada Sí, o sea Sí, sí Piensen si hoy día Vivirían con 7 mil 700 pesos ¿No? O sea, si les alcanza Para sus necesidades Para todo Básicas Igual podemos pensar No sé Pues sí, claro Vamos a dejar de pagar colegiaturas En algún momento de nuestra vida Ocurrirá y llegará a ese punto Entonces tus gastos bajan Pero ahora suma todo lo demás Claro O sea, por ejemplo Ya por decir Ya tus hijos no van a vivir en tu casa Ajá Entonces ya no vas a gastar comida de 4 Por ejemplo Exacto Pero pues ahora te vas a enfermar Entonces vas a tener que pagar las medicinas Porque pues resulta que Si quieres ir al IMSS Tienes que hacer la fila de 2 años Para que te atiendan un cáncer Exacto No sé Por decir eso Entonces tienes que ir con un médico particular Sí o sí Para que te atiendas Si quieres seguir vivo Y eso te va a costar Así es Entonces no vas a gastar en lo que gastabas antes Pero simplemente el dinero se va a mover del lugar ¿No? Así es Pero el dinero se va a seguir yendo O sea A otros lados Pero De que vas a gastar Vas a gastar Exacto O sea, yo te decía ponerlo como base Como si fuera Mañana dejo de pagar colegiaturas Y mañana mis hijos dejan de vivir conmigo Ajá A ver ¿Te alcanza con 7,700 pesos? Pues sí, sí Estás casi de gane Ajá Pero ahora piensa Que viene después Que es estos temas de salud Y que de repente Pues igual ya hay que adaptar la casa Porque pues necesitas un barandal O necesitas poner piso antiderrapante Porque pues no te vas a resbalar Te vas a romper un hueso Yo qué sé Entonces de ahí viene el objetivo Y de ahí es de donde yo parto un poco Cuando empiezo a dar coaching O sea ¿Por qué es importante? O sea, no es nada más Para que yo venga a decirte Lo básico Que ya lo tienes tú intuitivo Las finanzas personales Es porque gasta menos de lo que ganas O sea, sí Pero Pero Mucho más allá de esta parte ¿No? Entonces un poco lo que hago en los cursos Es poner eso en contexto Y tratar de aterrizar a las personas Que han tenido O sea, me han honrado con asistir al curso La verdad Se los agradezco Es como ponerlos en ese contexto ¿Por qué lo necesitas? ¿Por qué habrías de querer Tener unas finanzas personales sanas? ¿Y por qué hay que empezar hoy? O sea, ya no lo hiciste ayer Pero ya no importa Si eres como de mi edad Y no empezaste hace 10 años Que hubiera sido el ideal O hace 20 No importa O sea, debemos Empieza ahora Empieza ahora Claro, por supuesto Sí, claro Sí, o sea, no Ah, como ya no empecé hace 10 años Ya este Ya valió Ya valió Y ya no hago nada Exacto Entonces Los dos mitos funcionan El Es que estoy de muy viejo ¿No es cierto? Nunca estás demasiado viejo Y cuando me llega un chavito De es que estoy muy joven No O sea Al contrario Es el mejor momento Claro Exacto Dinero que entra Dinero que puedes empezar A hacer algo con él O sea, yo me acuerdo O sea, te voy a haber tocado Cuando éramos niñas Que era este tema de El ahorro Nos hacían como ahorrar a fuerza Había unas libretitas del ahorro Que hasta ponías un Bueno, a mí me tocó Voy a delatar mi edad con eso Pero ponías unos timbres Del ahorro Pues sí Pero, o sea Quedarte ahí es como Quedarte casi nada Es como si tuviéramos El dinero en el cochinito Perdón Pero tener un cochinito Con inflación No sirve de nada Tampoco Sí, o sea Tener el dinero en el cochinito Está padre para enseñarles A ahorrar a los niños Pero hasta ahí O sea Creo que va Las finanzas personales Y el garantizar El que Cuando tú seas viejito O no estés en condiciones De trabajar Tengas un ingreso Va mucho más allá Que guardar dinero En el cochinito ¿No? Seguro Sí, sí, sí Lo que necesitamos pensar Es cómo ponemos El dinero a trabajar ¿No? Poner el dinero a trabajar Es tomar este ahorro E invertirlo Así se pone el dinero a trabajar Es como la forma más Básica De decir Pongo mi dinero a trabajar En el cochinito No me sirve de nada Cuando las cosas Suben de precio Ese dinero Perdió poder adquisitivo Sigues teniendo 100 pesos O mil pesos Los que quieras Pero ya no compras lo mismo Todos lo sabemos En enero compras unas cosas Con mil pesos Y en diciembre Ya no Ya compras menos cosas Ya compras menos cosas Ya no te alcanza Para exactamente lo mismo Entonces Pues tenemos que pensar En empezarlo a invertir ¿En qué? Bueno Hay muchas opciones No me encanta hablar De las opciones Porque luego alguien Dice que decide No yo lo oí Y esta es la buena No O sea La buena Es lo que te funciona A ti ¿Por qué? Porque son finanzas personales Claro O sea Ahí sí quiero Dejarlo claro No es de regaño Ni de maestra Ni de nada Es Entendamos Que cada quien Tiene una situación Diferente a los demás O sea Puede ser Entre tu edad ¿Dónde vives? ¿Cuánto ganas? ¿Cómo está tu familia? ¿Quién depende de ti? ¿Cómo está tu salud? Cuando todo eso es variable Tus finanzas personales Son diferentes Al que tengas al lado Por mucho que se parezca Entre, no sé Nosotros Tu hermano Sí, tu hermano Pues sí Pero si tu hermano Tiene hijos de diferentes edades Ya no es la misma situación Claro Puede ser Ah, es que trabajamos En el mismo lugar Y tenemos el mismo nivel De ingresos Sí, pero vives En una casa diferente Y tu coche es diferente Ya no fue lo mismo O sea Esos Esos pequeños detalles Hacen la gran diferencia Entonces No podemos copiar exactamente Lo que está haciendo el otro Ok Entonces Sí, finanzas personales O sea, sí es muy personal El asunto Claro Oye, y dime una cosa Es que a mí me gusta mucho Ya sabes que el programa Tiene que ver con Generalmente Los que más nos escuchan Aunque sí hay gente Obviamente que no tiene hijos Y también nos escuchan chavos Pero pues va un poco dirigido A papás y mamás Entonces A mí me gusta Esto que estás haciendo ahora Para niños Para chavos Obviamente para adultos Porque yo siempre les digo A los papás Los hijos Y es justamente Aprenden con lo que nosotros hacemos No con lo que nosotros decimos Si no aprenden con el ejemplo Que nosotros les damos Así como Pues el hábito De gastar más De lo que gano Pues lo aprendieron Porque pues lo han visto Aunque tú no se los digas Pero lo han visto Toda la vida Entonces lo van a copiar Y lo van a hacer igual Entonces bueno Pues idealmente Si tú quieres Si tú quieres que tus hijos Tengan finanzas personales sanas Pues empieza por ti ¿No? Sería como el consejo Que les daría A los adultos Totalmente Y para los chavos Que nos oyen O sea un poquito Que nos dieras Como unos Justamente O sea como unos tips Bueno invertir Es uno de ellos No sé Hay una manera En la que No sé La otra vez estaba yendo Yo estaba oyendo Una plática Y digo No me acuerdo Los porcentajes Pero te voy a decir Algo que voy a inventar seguro Pero hazte cuenta Decían 10% para donar 15% para ahorrar 15% para Este Invertir Ajá No sé 10% para ti O sea gástatelos en ti Sobre todo Luego las mamás Que pronto somos Las que la verdad Al final gastamos Para nosotros Pero entonces 10% en ti Y todo lo demás Gasto como corriente O sea como los gastos De todos los días De la casa De lo que decías La colegiatura La gasolina La comida El mantenimiento La luz El agua El gas El teléfono O sea Qué horror Y la lista sigue Y sigue Interminable Interminable y terrible Y nos vamos a deprimir No O sea Sí es cierto Sí hay Ahora sí que hay Muchas versiones De los porcentajes Ok O sea El porcentaje Sí puede estar Por donde Te acomode a ti Dependiendo del estilo De vida que quieras tener Ok Lo que sí O sea Podría decir Es como un general Necesitas apartar La parte de lo Indispensable O sea Que sepas exactamente Lo indispensable Cuánto te cuesta ¿No? Obviamente Lo indispensable No está Mi gustito O sea Lo indispensable Indispensable está Sí Lo indispensable No está el botox Niña Exacto Por favor Por favor El colágeno en la boca Exacto Es que el gym No Ok Si puedes salirte a correr A la calle No es indispensable No es indispensable Entonces lo básico Que necesito para vivir Eso lo separo Luego O sea Lo ideal sería Casi casi El resto A que trabaje Para mí Pero no podemos Hacer eso En gran parte Porque A la hora Que nos restringimos Totalmente Pasa como Cuando estamos a dieta Es cuando te ponen A una dieta Súper severa Que te restringen Te restringen Y el día Que al nutriólogo Se le ocurre decirte Hoy puedes Una galletita Te atascas El bote de galletas Enteras Claro O sea Así Y con helado Si puedes No Seguro Entonces Con el dinero Pasa exactamente lo mismo Entonces no me súper restringo Aparto lo indispensable Aparto un cachito Para mí Para mis gustos Y ojo No se juzguen Cada quien tiene Su propio gusto O sea Lo que dices Esto es lo que a mí me encanta O sea A mí Valería Lo que más me gusta Es irme al cine Ok Si a mí me gusta Gastarme en la experiencia Del cine Palomitas y refresco Y las gomitas Y me siento así Pues sí Ese es mi gusto Si tu gusto Es irte a comer Una comida súper guau Perfecto Ese es tu gusto Ok Ok Exacto Entonces Si tu gusto Es ponerte botox Pues Te guardas para tu botox Te guardas para tu botox Exacto Y si lo ideal O sea No es lo ideal Pero mucha gente Recomienda esta parte Del dar de regresar Como la donación O O una beneficiencia O lo que quieras ¿Por qué? Es que el dinero Justo es lo que te iba a preguntar ¿Por qué es recomendable hacer eso? Porque creo que la mayoría de la gente No lo hace O sea Como es un punto que Jamás lo vas a ver O sea Como que siempre piensas En quien dona Es quien tiene mucho dinero Como quien le sobra Exacto Pensar un poco así Entonces ¿Por qué se recomienda Meter este rubro Dentro de Tu 100% De ingresos? Se recomienda Porque el dinero Es energía O sea Tenemos que pensarlo Así como El dinero no es bueno Ni malo El dinero es una cuestión neutra Que está cargada De energía Ok Entonces Si yo doy de regreso Y lo hago De corazón Porque el punto es que lo hagas de corazón No porque una ley dice Bueno una ley O una regla dice Es que hay que mandar el 5% A donación No, no es por eso Ok O sea Lo hago de corazón Y entonces estoy dando de regreso Energía positiva Entonces Piénsalo así Cuando a ti te pagan O sea Tú recibes tu ingreso Pues claro que nos ponemos súper contentos Decimos gracias Y de veras piensen así como Gracias Que me están pagando por mi trabajo Gracias Porque todos sabemos que la gratitud es bien importante Sí Y luego Cuando lo paguemos En lugar de sentir que se nos va Y ponernos tristes Así es No Dale las gracias a ese dinero Que te está ayudando a pagar algo que tú quieres Te está ayudando a pagar comida Un doctor Ropa No sé Lo que estés pagando con ese dinero Dale las gracias Porque así imprimes esa energía positiva Entonces a la hora que tú das Como beneficiencia o caridad O como quieran llamarle Es esa misma idea Estoy dando de regreso a la sociedad Que a alguien que lo necesita Le pueda ayudar Que en un mundo perfecto sería Te va a dar las gracias también por darle Y que estamos haciendo Mandando energía positiva al mundo Que en temporadas como esta Hace mucha falta Hace mucha falta Sí Hace mucha, mucha falta Entonces tenemos que pensarlo así Por eso es que se recomienda Ok Doy de regreso El beneficio que yo tengo Lo comparto Entonces comparto De corazón De buena fe Positivamente Agradecido Y entonces Pues lo que das Se te regresa Ok Porque así funciona la vida Así es Entonces es por eso Sí Esa vez me quedé como O sea, me quedé pensando mucho Y me quedó muy grabado Fue el único porcentaje Que me quedó muy grabado El 10% Y dije O sea, ¿por qué no es una parte, no? O sea, ¿por qué El 10%? O sea, ¿por qué hasta le ponen un número Una cifra al día El 10% es recomendable? Y sí me quedé pensando mucho En esto Todo lo demás me hizo mucho sentido Pero de pronto dije El 10% O sea, bueno Nosotros, por ejemplo En la escuela Tenemos que dar becas O sea, hay una ley Que dice que todas las escuelas particulares Tenemos que dar El 5% de nuestros ingresos No de nuestra utilidad De nuestros ingresos en becas ¿No? Entonces, este De pronto dices Híjole, pues es un chorro El 5% Es un chorro Porque es de ventas O sea, no es de utilidad ¿No? Si lo redujeras a utilidad Tal vez sería el 1 o menos Por ciento, ¿no? Y entonces, de pronto Yo siempre lo pienso Como, aunque no estuviera esa ley Este Yo, o sea Yo lo haría Porque Porque creo que hay niños Que lo merecen Porque creo que hay niños Que se lo ganan Y porque creo en que Pues hace el bien Sin mirar a quién Exacto Es que ese es el punto ¿No? O sea, doy O sea, puedes asignarle El 10% Si te acomoda Porque tu presupuesto Está apretado Da el 5 Da el 5 ¿Ok? Más allá que clavarnos En el porcentaje Es que tiene que ser el 10 No tiene que ser el 10 Puede ser el 5 Y si quieres dar el 20 Un mes Da el 20 Lo que importa Es Cómo lo Cómo lo das A regañadientes No lo des O sea, el mundo no necesita Energía negativa afuera ¿Ok? Dalo de corazón Dalo de veras De Te lo estoy dando Porque Sí Porque Doy de regreso A la sociedad Porque todos vivimos En una sociedad Porque todos estamos conectados Y ni modo El dinero es una parte Importante de esta sociedad Y también estamos Conectados No, bueno O sea, la verdad es que Como lo dice El dinero es energía Pero es una energía Que, o sea, mueve al mundo ¿No? O sea, es un poco Yo también creo que Otra de las energías Que mueve el mundo Es el sexo Por ejemplo ¿No? O sea, el interés El sexo O sea, te das cuenta Y todo tiene que ver con sexo O sea, todos los anuncios O sea, todo Todo está sexualizado Entonces, de pronto Es una energía también Que mueve al mundo Y no puedes negar Que vives en este planeta Exacto Y que, pues sí o sí Lo necesitas O sea, es tangible Lo tocas Ahí está ¿No? Y es a través de esa energía Con la que vas a adquirir Pues desde los alimentos ¿Sí? ¿No? Porque al menos que vivas En tu granjita Y este Y coseches tus alimentos Ajá Podrías vivir sin dinero Y aún Y ni así ¿No? Y ni así Es más Sí O sea, pensemos O sea, obviamente No tengo en la cabeza El día Así Pero ni el año En el que se creó el dinero Pero el dinero es súper antiguo O sea, esta idea De que necesito dinero Casi casi empezó Cuando el ser humano Se dio cuenta Que había Maneras de especializarse ¿No? O sea, tienes el que El agricultor Tienes el ganadero Y de repente Pues salió el herrero Y luego salió el que hacía la ropa O sea, es imposible Pensar en vivir sin dinero Por mucho que me digas Es que yo en mi granja Pues sí tendrás Jitomates Y lechugas Y huevos Y carne Pues sí Pero también necesitas ropa Y probablemente necesites agua corriente Claro Y transportarte Transportarte Algo vas a necesitar Del mundo Material Entonces a la larga Vas a necesitar dinero Claro Entonces No podemos pensar de Yo puedo vivir sin dinero Nadie Nadie puede vivir sin dinero Aunque sea poquito Pero lo necesitas Y a la larga Igual vas a necesitar Quizá algo de salud Una medicina Sí, claro Un doctor Pues hay que pagarle Con dinero O sea, igual Y la primera vez Te acepta una docena de huevos Pero la siguiente vez Igual te dice Pues no Sí, claro Entonces No, nadie puede vivir sin dinero Lo mejor que podemos hacer Es pensarlo No es bueno ni malo Lo necesito Es una energía Que me sirve Que me da valor Y valor entendido Como que yo lo intercambio Por algo que yo requiero Para mi estilo de vida Claro Sí, o sea No es un valor De cuánto vales tú Exactamente ¿No? Sino es un valor Para que tú adquieras Bienes y servicios Exactamente Sea lo que sea De sus bienes y servicios Lo que a cada quien le guste Quiera Requiera Lo que quiera decir Que lo que guste Sus gustitos Sus lojitos Ajá Así es Entonces Pensémoslo En positivo siempre Tengo dinero Qué bueno Se me fue No se me fue el dinero Y lloro Controlemoslo Pero se me fue el dinero Y se me fue para darme Algo que yo requería Ah, se me fue porque Comí Pues necesitaba comer Claro Claro, gracias Qué bueno que tuve ese dinero Qué bueno que tuve ese dinero Qué bueno que lo tuve Claro, por supuesto Entonces hay que quitarnos Esa idea Porque parte Luego vienen las creencias Limitantes que heredamos Como a ciegas Como a ciegas Porque no es que nadie Nos las diga O sea, de repente Sí nos dicen El dinero no es importante Y perdón O sea, esto Mucha gente que me ha oído hablar Dice que siempre Dices la misma Es que me encanta esta Porque a la hora que tú dices Que el dinero no es importante Es casi como Si hablaras de una persona Y le dijeras Es que tú no eres importante para mí Ok Entonces el dinero Lo que hace es Irse Porque pues no es importante Si no soy importante Que me quedo Exacto A que estoy aquí contigo No, entonces muchos Nos han vendido Que el dinero no es importante Y que lo importante Es lo de adentro O sea, sí Sí, por supuesto Que es muy importante Cómo valemos como personas Y qué valores tenemos Pero eso no le resta Valor al dinero De acuérdense El dinero es neutro Ni bueno ni malo Es una energía Que nos ayuda Ok Oye O sea, bueno No, es que yo creo Que creencias limitantes No, de pronto No sé Yo me acuerdo Muy cuando era Pues más chiquita Que yo pensaba Pues un poco como Mi mamá Mi mamá siempre fue maestra Siempre trabajó de maestra Y pues mi papá Era burócrata ¿No? Entonces mi papá Pues la verdad Siempre le iba súper bien Siempre Pues así Desde que yo tengo uso de razón Tenía chofer Por ejemplo Siempre tenía chofer Le daban el coche De la oficina La que estuviera en turno Me acuerdo una vez Hasta teníamos dos choferes O tres O sea, de que tenía un puestazo Así súper guau En Pemex Y entonces Y mi mamá pues seguía Siendo maestra ¿No? Entonces mi mamá decía Que ella ganaba Para sus chicles Decían No, pues yo gano Para mis chicles O sea, ahora sí Que aquí el que las puede Pues es tu papá ¿No? O sea Si quieres Si quieren ir de vacaciones Pues a tu papá Si quieren ir a un restaurante A tu papá Si quieren No sé Si quieren unos chicles A mi ¿No? O sea Era como un poco así Y entonces yo crecí Con esa creencia Un poco pensando Pues yo creo que yo Pues yo voy a ser Como mi mamá Voy a ganar Para mis chicles Y pues que Mi marido Se ocupe De los gastos grandes ¿No? Y de pronto Pues conforme vas creciendo Y cuando estudié la carrera Y vi que Que podía Ganar más ¡Claro! Dije No, ¿neta se puede? O sea, ¿sabes? Como Pero finalmente crecí así Y durante mucho tiempo Pensé que lo que yo ganara Iba a ser para mis chicles De pronto El día que gané mucho dinero Me sorprendí Que no ganaba Para mis chicles Que ganaba para mucho más Que mis chicles Y cómo vences estas creencias limitantes Valeria Bueno, supongo que primero hay que darse cuenta Sí, primero hay que darse cuenta Y aquí, ojo, que esto puede luego caer como shock ¿No? Todos pensamos que te puedes deshacer de una creencia Que traes metida por aprendizaje de nuestros papás No se puede No, y no siento Y no es No No se puede Ok Querer deshacerte de una creencia que traes metida Casi como si hubieras nacido con ella Es como pretender querer deshacerte de tu nariz Ok O sea, ya la tienes Así naciste Tu creencia está contigo Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Tomo esa creencia La asumo como mía Porque ahí la tengo Y luego hago una carta Y le doy las gracias a esa creencia Por haber estado conmigo Y le vas a decir que tú eliges Eliges hacer las cosas diferentes Ok No te vas a deshacer de ellas ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a arrancar un brazo para hacerlo diferente? No No Entonces no lo puedo arrancar Pero puedes modificarla O sea, digo, pensando en esta misma analogía de la nariz Pues me voy y me hago una cirugía, ¿no? O sea, no me gusta Me hago una cirugía No me quito la nariz Pero me la cambio Me la cambio ¿Se puede? Eso es lo que haces con la carta Ok Yo elige ¿Qué estás haciendo al cambiarte la nariz? Elegirla O sea, elegir Hacerla diferente Diferente, claro Ok Entonces yo elijo hacerlo diferente Elijo hacerlo a mi manera ¿Cuál será tu manera? Pues de entrada no pensar que te alcanza para los chicles Exacto ¿No? Sí, de entrada De entrada Esa es una buena Es una sugerencia ¡Wow! Me alcanza más que para los chicles Me alcanza para la mermelada y el pan Exacto Ahora yo lo que voy a hacer es ganar para O sea, si queremos hablar de esta creencia en especial Ok Que para los chicles es común Ajá Entonces, gracias por la creencia que gano para mis chicles Pero ahora yo elijo ganar para Ok Mi coche, mis viajes, mi ropa, mi... Lo que tú quieras Ajá Lo que sea así como el de Yo quiero ganar para esto Y de verdad, se vale poner en la lista lo que quieran O sea, no estoy limitándolo a tres cosas Ah, no, porque claro Además hay gente que dice No, ¿cómo? O sea, no sé Por decirte Para... Yo que me muero de ganas de ir a Tailandia Para mi viaje elijo ganar dinero para viajar a Tailandia Y entonces alguien dirá Ay, o sea, ¿cómo? Viajar a Tailandia No, pues primero tienes que pagar las colegiaturas Tienes que darles de comer a los niños Primero tienes, 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 ¿no? También es la gente, es muy juzgona, ¿no? Y de pronto uno mismo también es medio juzgón, ¿no? Sí lo somos Y es empezar a quitarnos un poco eso Por eso, esta es la parte primordial del... Son personales Este es mi gusto y esto es lo que yo quiero Claro O sea, tú te quieres ir a Tailandia Está padrísimo Dale Habrá quien no le interese irse a Tailandia Pues que no se vaya No pasa nada Que se quiera ir Que vaya Acapulco Que quiere echarse todo el pacífico mexicano Padrísimo ¿No? O sea, sí somos muy juzgones Estamos muy dados a eso Pero esa es otra de las creencias que traemos metidas Sí, sí O sea, totalmente Lo que pasa es que justo es eso O sea, de pronto este Este juicio, ¿no? Y que además este juicio muchas veces viene, creo yo De los propios padres De la pareja De los hijos De los hermanos O sea, de la gente que tienes como hasta más cercana ¿No? Exacto Porque es lo más fácil Claro ¿No? O sea, ¿qué más da? ¿O qué podría pasar? Pues si me juzgan mis hijos, ¿qué les voy a decir? Son mis hijos ¿Qué piensan ellos que les voy a decir de regreso? Pues no mucho Porque son mis hijos Claro ¿No? Pero es ponernos en el Yo quiero esto O sea, el que se sume al plan Qué bueno Y de verdad no lo digo en mal plan O sea, es Hagan las cosas para su vida personal Sí pensando en la familia Pero Bueno, en el caso puntual de las mamás Y probablemente lo has dicho Mamá feliz Familia feliz O sea, así es Yo tenía una amiga que decía Happy wife, happy life ¿También? Sí ¿No? Oye, vamos a un cortecito No se vayan Regresamos No sin antes decir ¿Qué? Nos están escuchando Raimundo Calderón Y Diana Hernández Y Mauricio Santillán Desde Querétaro ¡Ay! Que hoy es Día del Locutor ¡Gracias, Mau! ¡Felicidades, Ana! Bueno ¡Regresamos! Vamos a un corte y volvemos ¡Gracias! 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 Tal vez me lo advertiste O tal vez ignoré ¿Cómo salvar al mundo Sin una buena canción El tren nunca salió Si Londres se nubló La granja se quemó Y el poder murió Si la luz no regresó La cansa se cerró Y todo se pasó El fin del locador Loaden? ¡Ah! ¡Oh, qué합니다! ¿Qué pasa? ¡Oh, qué năm! Ben! Si la luz no regresó ¿Qué pasa? No Fueron los 90, el auto se estrelló, sin señales de Dios, el whisky derramó, el diablo me llamó, y todo eso pasó, en ti, el fin del rocambor. El fin del rocambor. Fueron los 80, fueron los 90, el auto se estrelló, sin señales de Dios, el whisky derramó, el diablo me llamó, y todo eso pasó. El fin del rocambor. la luz que deslaboró rompe el corazón lo que no domició un reto para ver que resucitó en canción 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 busca lo más vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación tan solo lo más especial ok, oye Valeria, nos quedan bien poquito tiempo ¿Qué pasos tendría que seguir alguien que quisiera ordenar sus finanzas personales, no? o sea, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer? o sea, así como 5 tips o 5 cosillas y los 5 puntos de financing y tu tiktok número 1 no tengo tiktok pero bueno, vamos a ver entonces, lo primero hagan un control de gastos anoten todo lo que gastan lo primero que tienen que saber es exactamente que se les está yendo el dinero ok, entonces ni modo cargamos con una libretita y anotamos todo durante un mes ok, perfecto durante un mes todo, así sean los 2 pesos del parquímetro ok todo perfecto, ok checamos y eso nada más así que es una pregunta de sí o no estoy preparado para una emergencia y una emergencia puede ser un accidente me quedé sin trabajo se me inundó la casa ahorita que las lluvias están aquí encima de los otros todo el tiempo si no lo tienen hay que hacer un fondo de emergencia de emergencia emergencia se le llama normalmente yo le llamo fondo de paz para que atraigas paz mental ah, está buenísimo me encantó tu nombre ok entonces en lugar de pensar es que es el fondo de emergencia y lo que va a ocurrir es que vas a atraer emergencias ok mejor atrae paz entonces tienes tu fondo de paz ah, está padrísimo ok luego ya que tenga mi control de gastos y empiezo a formar mi fondo de paz ojo el fondo de paz debe alcanzarte para seis meses de los gastos indispensables ok ok porque si pues si haces el fondo de paz y que padre y de a como de a como seis meses de los gastos indispensables por eso hay que saber cuáles son los gastos indispensables y cuánto me están costando ok o sea que espérate el segundo paso sería dividir los gastos en indispensables y en nice to have exacto o sea como lo lindo de lo cual pudiera prescindir exacto y lo indispensable que pues sería lo que habíamos dicho ahorita exacto comida, escuelas, luz, gas, teléfono, agua o sea eso sería lo indispensable lo indispensable o sea lo que de veras clasifique esto como indispensable ok sin lo cual no puedes vivir exactamente ok lo estrictamente necesario ajá de ahí le vas a calcular seis meses y eso es lo que tiene que valer el fondo de paz y luego tomando tus ingresos vas a ver qué pasa me está alcanzando para cubrir todos mis gastos o no si no me está alcanzando ahí es donde tengo que empezar a recortarle ok y ver dónde me ajusto aunque sean los indispensables bueno pues igual y ya no compro cosas de una marca y las compro de otra claro o de veras me llevo mi calculadora al súper y calculo ah pues es que este detergente parece más barato pero costo por kilo por kilo no y veamos y este es como un tipo más de consumo responsable porque también estoy muy metida en el rollo ecológico vean cuánto les rinde casi nunca nos fijamos cuánto nos rinde un jabón un detergente un shampoo y luego resulta que estamos comprando barato pero resulta que el jabón te dura tres días entonces pues ya no salió tan barato claro me ha pasado exacto porque normalmente no lo hacemos entonces pues hay que hacer esa parte planear comidas en casa yo sé que puede sonar como absurdo pero planeamos la comida porque comida que se echa a perder es dinero que hubiéramos agarrado de nuestra cartera directo a la basura ok entonces evitemos el desperdicio ok ya que tengamos nuestros ingresos y veamos de qué lado estamos y de qué lado me refiero me sobra dinero estoy del lado del ahorro no me sobró estoy del lado de la deuda si estoy del lado de la deuda acción inmediata a quién le debo y cuánto le debo ok ok para empezar a pagar esas deudas lo antes posible las deudas con los intereses nos empiezan a comer del ingreso y como el dinero es energía nos están comiendo la energía estamos endeudados y además o sea bueno no puedes luego ni dormir o sea de la de la gente a mí no me ha pasado nunca pero sí sé que hay gente que no puede ni dormir de las deudas exactamente entonces tenemos que deshacernos de esas deudas ok y ya que tenemos ahora sí que ya estamos del lado del ahorro no le debemos a nadie ya tenemos nuestro fondo de paz armado y estamos cubiertos para contingencias empiezo a ahorrar para poderlo invertir y poner el dinero a trabajar ok ok y empiezo a pensar en mi futuro ahora sí que en mi yo futuro nos cuesta trabajo porque es un desconocido para nosotros o una desconocida para nosotros no sé cómo va a pensar una persona de aquí a 20 años ni la conozco por mí bueno vamos a pensar en esa persona ¿cómo quiero que viva esa persona? porque así empiezo a hacerme la idea de que tengo que ahorrar y juntar dinero para mi retiro no voy a vivir de la pensión nadie en este país va a vivir de su pensión la tasa de reemplazo hoy incluso con la nueva ley es de alrededor de un 30% lo que significa que si ganas 60 mil pesos que estuvieras en ese rango super alto de sueldo te vas a retirar con 20 mil si tú estás acostumbrado a vivir con 60 20 mil te va a hacer la vida imposible aunque suene a una cantidad muy alta wow ok entonces pues por ahí protejan sus cosas creo que esto sería como el último tip no solo se trata de acumular riqueza hay que protegerla casi todos los que tenemos coche tenemos un seguro de auto ajá bueno más se supone que por ley deberías tenerlo hay quien no hay quien no se supone que deberías tenerlo entonces estamos muy hechos o muy acostumbrados a pensar en el seguro del coche tengo un coche seguro ok cuantos tenemos seguro de casa casi nadie tiene un seguro de casa yo y no son caros además son super baratos los seguros de casa es mucho más accesible que el de auto mucho en proporción y estás protegiendo tu patrimonio o sea es tu casa y vivimos en la ciudad de México o sea aquí tiembla se te puede caer la casa y pierdes todo por qué no proteger esa riqueza tuya no claro y el seguro de salud si no tienes si no cuentas con el seguro social pues sácate un seguro de gastos médicos mayores porque nadie está exento de que te enfermes de algo de que tengas un accidente ni modo hay que contemplar eso también porque es como hacerlo redondo como parte del fondo de paz creo yo también si el fondo de paz también te da como te da esa paz pero de repente el fondo de paz igual no te va a ayudar si te super enfermaste o tuviste un accidente no bueno pensar por ejemplo cuando me enfermé que me dio cáncer pues ningún fondo de paz que hubiéramos tenido me hubiera ayudado a pagar el tratamiento o sea definitivamente si ahí sí la verdad es que si no es por el seguro de gastos médicos mayores que teníamos si hubiera estado bueno pues muy ruido sí entonces por eso hay que tener el seguro o sea lo pensamos híjole un gasto más sí pero estás pasándole el riesgo de algo terrible a alguien más o sea al asegurador o sea hay que hacer eso eso serían como los ya me conté si fueron 5 espero que sí pero eso sería como la parte más importante tengan una meta financiera si no lo dije y si no este es el 6 y no importa este es de regalo tengan una meta financiera qué quieren hacer por qué habría de trabajar por dinero te quieres ir a Tailandia me quiero ir a Tailandia ahora para ir a Tailandia cuánto vale ese viaje y verle poniendo como una meta porque si no lo que hacemos con el dinero pero el símil es salí a dar la vuelta qué tal cuando caminamos que salimos a dar la vuelta cómo caminamos ahí ajá pues vamos a dar la vuelta sí domingando qué pasa cuando sales a caminar que vas a un lugar voy a la tienda sí tu foco va para allá tu paso es más rápido con el dinero pasa exactamente lo mismo si yo no tengo una meta pues gasto y no lo controlo y no me importa el momento que tengo una meta y que sé para dónde voy mis decisiones financieras se vuelven mucho más conscientes y mucho más enfocadas donde está tu cuerpo donde está tu energía entonces así necesitamos esa meta de para allá voy yo creo que esa de la meta es la más importante yo creo que eso te va a dar como manos ¿no? como sentido de ver todos los otros exacto exacto el tú para qué para qué quieres el dinero para qué quieres ¿no? más allá de para jubilarme que es algo que es tan lejano que no vas a poder ver sobre todo los que son más chavos exacto pero pues no sé para irme a estudiar al extranjero para ir no sé lo que sea cada quien Valery nos tenemos que ir pero no sin antes dinos por favor en dónde te encontramos en las redes muchas gracias Ana pues mira me encuentran como financeensei estoy en instagram estoy en facebook también tengo mi página financesensei.com.mx y la primicia ajá es yo voy a empezar con un podcast voy a empezar con una amiga mía ya que se llama Marijoko de sal empezamos en dos semanas el veintinueve de septiembre y se va a llamar finanzas con centavo común obviamente hablando del sentido comum pero ok es con centavo común padrísimo en Spotify en Spotify lo vamos a tener y pues ahí los esperamos y cualquier cosa de mis cursos o si quieren contactarme pues mándenme mensaje, correo lo que quieran, ahí está todo en mi página buenísimo, Valery gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos compartido un poquito de lo mucho que sabes y de lo que compartes en tus cursos gente bonita que nos escucha, tómense en serio este tema de verdad yo creo que realmente es un parteaguas en la vida cuando nos organizamos organizamos los números y más ahora creo que lo hemos visto con tantas pérdidas financieras económicas, de trabajo que se vivieron estos últimos dos años entonces contacten a Valery para que les eche una mano en eso y bueno pues recuerden síganme en mis redes me encuentran como acompaña Misana en Instagram, en Facebook, en YouTube nada más en TikTok todavía no y este ah claro no se me olvida decir que el programa es patrocinado por Instituto Oakfield la mejor opción para la educación académica y emocional de tus hijos nos vemos la próxima semana bye bye gracias bye el momento de despedirnos ha llegado pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 pm recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido me encuentran en YouTube Facebook e Instagram como acompaña Misana el programa fue patrocinado por el Instituto Oakfield la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos y emocional de tus hijos y 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